Se empiezan a filtrar ya nuevas especificaciones técnicas de las consolas de nueva generación y esto ya empieza a ser algo un poquito más serio de lo que habíamos visto con anterioridad. Obviamente, quiero dejarlo claro, esto en ningún caso son cifras oficiales por parte de Microsoft, sino que llegan de una fuente que presumiblemente parece bastante fiable. Y es que Microsoft estaría trabajando para que Xbox Scarlett, obviamente de la mano de AMD, pudiera alcanzar el 4K nativo y los 60 FPS como objetivo estándar mediante Zen 2 y chips Radeon de nueva generación. Algo que a priori tiene muy buena pinta para lo que podría significar esta nueva generación con Microsoft a la cabeza. Así que sin más dilación, vamos a analizar todo esto. ¡Vamos allá! Este es tu canal, penúltima y llegó, videojuegos variados, unboxing que nos mostró, análisis, gameplays, críticas y tops, flipa con sus vídeos, los verás de dos en dos. Dale a suscribir y únete a su gente, síguelo en sus redes y mantente al corriente. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, estamos hoy aquí, insisto, para empezar a soñar un poquito más con el futuro. Ya sabéis que en este canal, siempre que sale cualquier tipo de característica que se asocie a las futuras generaciones, a mí personalmente me apasiona todo lo que tiene que ver obviamente con el presente, pero también con el futuro. Y por qué no decirlo, el pasado también de los videojuegos. Y hoy es el turno de Project Scarlett. Ya sabéis, esta consola de nueva generación de Microsoft, que obviamente vendrá a suceder a las consolas de la familia Xbox One. Eso sí, recordad que esto no va a ser tan sencillo como yo saco una nueva consola de listos. Se había filtrado también, y esto parece que a lo tonto a lo tonto se medio confirmó por AMD, así que realmente tiene pinta de tener algo de realismo, también partiendo de la base de que se anunció por parte de Microsoft todo el tema del Project Scarlett. Recordad esta especie de plataforma para poder jugar en todos los dispositivos mediante la nube a los videojuegos de Xbox One. Pues recordad que este Project Scarlett vendría acompañado de otra consola que vendría a ser sin lector, que nos permitiría poder jugar a todos los videojuegos mediante la nube. Eso sí, podría ser directamente con la nube de manera nativa a 100% o ayudado con una descarga digital en la consola, que digamos que hicieran una formulación híbrida de instalación más nube, computación creo que se llama en la nube. No lo tengo muy muy claro, pero sí que van por aquí los tiros de lo que pudiera ser la nueva plataforma de Project Scarlett, la compañera de la consola tocha. Pero como aquí en este canal somos mucho, mucho, mucho de las consolas, sobre todo en su ámbito tradicional, hoy es el turno de centrarnos en la consola de hardware potente, futura de Microsoft, es decir, la que sería la sucesora de Xbox One X. Y en este caso tenemos la información que os he adelantado antes, pero que ahora vamos a entrar a profundizar en ella, y es que Project Scarlett usará Zen 2 y Chip Radeon de una nueva generación. El objetivo será el 4K 60 como punto de partida. Y algo que me parece, yo lo he dicho muchas veces, si algún día se confirmara esto, si algún día llegara los 60 FPS estándares para las consolas, sería una noticia totalmente excelente, sería una noticia brutal, brutal. Porque es algo que se lleva pidiendo mucho, porque recordad que sí, que el apartado visual es importante, que el apartado visual al final es el que más premia, porque hay un mayor número de jugadores que lo valoran, ¿no? Porque yo qué sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Bueno, nosotros porque estamos en un terreno de que nos gustan mucho los videojuegos, nos apasionan mucho los videojuegos, y sí que podemos distinguir entre 60 FPS o 30, ¿no? Pero hay un grueso número de jugadores que ellos no distinguen entre 60 y 30, que les da igual, y que sobre todo ellos sí que distinguen la belleza visual, ¿no? Es por eso que las consolas normalmente acaban tirando, digamos, por priorizar el aspecto visual y no la fluidez. Pero si entramos en el terreno de jugadores más expertos, pues el tema de la fluidez, el tema de los 60 FPS, sabemos que nos afecta directamente a la jugabilidad, y que francamente el juego luce muy bien también, sobre todo con esa fluidez, ¿no? Quiero decir, entonces entramos en esta situación, que si finalmente nos confirmaran el tema de los 60 FPS estándar, que es en la línea que va esta información, pues creo que sería algo excelente. Y también tiene cierto sentido, y eso es algo que yo también dije en videos anteriores, es que los 60 FPS estándar pueden ser el nuevo caramelito. Y recordar que todas las generaciones normalmente van acompañadas de un caramelito, un caramelito de marketing, un caramelito para que te las compres. Es decir, no hace tanto, el caramelito era los 1080. Hostia, vamos a poder jugar en Full HD, qué guay. Las consolas vitaminadas, es decir, PS4 Pro, Xbox One X, llegaron con el caramelito del 4K. Hostia, vamos a poder jugar en 4K, qué pasada. Pues esta nueva generación, teniendo en cuenta que el caramelito del 4K ya lo has explotado, ¿no? Ahora muy probablemente tengas que buscar otro caramelito. Y el caramelito de los 60 FPS, hacerlos mediáticos y hacerlos importantes, sería algo que tendría sentido porque las consolas creo que pudieran o pudiesen llegar ya con, digamos, con estas sucesoras, con consolas que puedan salir en 2020. Tiene sentido de que ya se puedan empezar a implementar. O no, veremos a ver porque según nos han dicho siempre, por parte de Microsoft por un lado y por parte de Sony por otro, es que se les da total libertad creativa a las desarrolladoras para que ellos decidan si sus videojuegos van a lucir mejor a 60 FPS, a 30, con mejores aspectos visuales o incluso la posibilidad que se ha visto en las últimas consolas vitaminadas de nueva generación, la posibilidad de elegir entre fluidez o resolución. Esto también ha sido la vía, el camino que han seguido muchas desarrolladoras. Pues no, pues entonces, claro, mucho caramelito de marketing, mucho caramelito y tal, pero si luego las desarrolladoras eligen, entonces igual no se acaba cumpliendo a ciencia cierta. Pero veremos a ver, veremos a ver, porque igual el hardware tiene tanta versatilidad con el tema del procesamiento que igual facilita el tema de los 60 FPS y también lo que se decía, que tú no necesitas un procesador tan tocho si parte del procesamiento lo haces con computación en la nube. Entonces, yo lo vuelvo a repetir, llevamos mucho tiempo entrando en un territorio desconocido de cara al futuro de estas nuevas generaciones, pero vamos a meternos en materia con la información. Según una valoración reciente, las nuevas PS5 y Xbox deberían anunciarse en 2019 de cara a su lanzamiento en 2020. Llegará con más potencia tanto en el apartado gráfico como en el procesamiento. ¿Cómo debería ser? Desde septiembre sabemos que AMD es quien fabrica el shock, pero ahora Brad Shams, director ejecutivo de Zurot.com, ha asegurado que por lo menos la de Microsoft llegará con una CPU de arquitectura Zen 2 y una unidad gráfica Raiden de nueva generación. Por lo que aseguraría la retrocompatibilidad, algo que en ningún caso nadie, creo que nadie, ha dudado, ¿no? De que Xbox Scarlett iba a ser retrocompatible. De hecho, es algo que se ha confirmado por activa y por pasiva desde la propia división Xbox de la mano de nuestro amigo Phil. Con Scarlett, Xbox quiere llegar al 4K a 60 FPS constantes, pero Sam se asegura que en esta generación el hardware será menos relevante para diferenciar las consolas. Para ello, Microsoft planea ofrecer una mejor competencia de exclusivos al tiempo que desarrolla un sistema de juego por streaming que reduzca los costes de los consumidores. A ver, este último párrafo tiene una parte positiva, muy positiva. Es decir, nos comentan que en esta generación el hardware será menos relevante para diferenciar las consolas. Es decir, puede que PS5 también tenga una consola bastante tocha, pero para ello Microsoft quiere tener su valor añadido en la compra de estudios, es decir, de futuros exclusivos que hagan atractivo su producto y también el tema del streaming. Es decir, dar, digamos, ese valor añadido a su plataforma, ¿no? Obviamente, todo esto envuelto de la calidad que nos ha atesorado en los últimos años Xbox, pues estoy convencido que van a seguir en esa línea, ¿no? Pero, sobre todo, la importancia, dejarlo claro, que lo positivo de esto es que Microsoft se ha dado cuenta de que el valor añadido más importante que puede tener una plataforma son sus videojuegos exclusivos. Y, obviamente, esto lo tenemos claro por actividad y por pasiva, que Microsoft ha estado apostando de manera total y absoluta, ¿no? Con las recientes compras de estudios que todos conocemos, ¿no? Obsidian, Ninja Theory, Plowground Games, la creación de The Initiative, que siempre lo digo, este es el tocho, y poco se habla de The Initiative, que ha estado fichando a gente de una calidad extrema, pues partiendo de toda esa base, creo que, obviamente, vamos a tener un hardware muy tocho, muy guapo, muy sexy, vuelvo a repetirlo, se está hablando de 4.60 FPS estándares. Eso era algo que no podíamos ni soñar hace cuatro días, que estábamos jugando con consolas que les costaba llegar a los 1080. Y todo esto acompañado de que unas compañías, ya no solo Microsoft, sabemos, nos consta que Sony también apuesta por esto, que Nintendo también apuesta por esto, estamos hablando de invertir en videojuegos, invertir en videojuegos, invertir en videojuegos, que es algo muy importante de lo que realmente vamos a poder disfrutar mucho en los futuros años. Antes de despedirme, paso a pediros vuestro opinión. ¿Qué opináis respecto a todas estas especificaciones? ¿Qué opináis acerca del futuro? Que yo, personalmente, por un lado, me apasiona duramente, pero por otro lado, también me aterra con esto de la nube, a ver cómo encaja, a ver cómo va a funcionar todo esto, pero yo realmente, si tengo que admitir, si al final hay un equilibrio entre hardware, nube, entre juego físico, juego digital, y se consigue todo mantener ahí, un equilibrio, vuelvo a repetir esa palabra, creo que será muy apasionante tener tantas opciones para poder disfrutar de lo que más nos gusta, que son los videojuegos. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el like, cualquier cosa. Que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!